Mi amor, mi vida, mi tesoro, mi cosita bella, lo más bello que yo tenga Con queso, con mantequilla, tan bello Mi amor, te amo Pero dime también te amo, tan bello Por eso que después que le pongan los cuidos, me ven a ver si nos vienen a llorar Mira mi amor, hoy es viernes Y hoy es viernes social Tú sabes, ¿verdad? Ah, eso significa porque los viernes Yo te doy a ti mucho dinero para que tú vayas a divertirte Y hacer todo lo que tú quieras Y prácticamente tú nunca me invitas Sí, mi amor Pero, ¿y los lunes? Ay, mi amor, es que los lunes son el vecino Así, si te doy a ti mucho dinero para que tú vayas a divertirte Y hay ¡suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias.